Nosotros siempre estamos en sal y trago cuando venimos a la marea. Llevamos la sal en la sangre y así hasta que no podamos maltratar. Ahora cuando llegamos a tierra, agua dulce para quitar sal y trago. Somos Juan y Kevin, ADN Salado. Tenemos la suerte de poder vivir aquí, en nuestras islas, con el mar como testigo de las historias de nuestro archipiélago. Como la de Juan y Kevin, abuelo y nieto que comparten la misma pasión. Kevin lleva su vida en esta chalana desde que nació gracias a su abuelo Juan. Una relación que ha unido mucho más el agua salada que salpica desde su barco. Mi abuelo lo es todo, lo es todo. Es un abuelo, es un padre, es primordial. Es mi ejemplo a seguir. Está claro que la sangre de estos pescadores está ensalitrada y pique o no pique la caña, para ellos lo más importante es seguir compartiendo horas juntos. Juan, ¿Quieres café? Sí. ¿Ahora te lo bajo? Vale. ¿Espera a ti ahí? Toma Juanito. Vale. Bueno, ¿Vaya a pescar? Creo que sí. Pues, ¿y el Kevin no ha llegado? Estoy esperando a Kevin. Pues, ten cuidado, en la mar. Tanto tú como Kevin. Bueno. Vamos a ver si podemos algo. Dale. Otro vivimos en Saldina hace 50 años. Esto era de mi padre, para descansar. Y después, mi madre en vida me la entregó a mí. Hombre, esto no lo cambió por nada, querida. De aquí me voy para Sanicidio de patas arriba. Otro ambiente, niña. Y si me sacan de aquí, me muerdo. Mar gran canario bravío, mar atlántico, mar mío. Yo me levanto por mañana, miro para el mar y esto me da vida, mija. Mire, mire, mire. Y hoy está bueno. ¿Esto me da vida? Hoy está bueno el mar, mire. Y hoy está bueno el mar. Porque cuando... Cuando está rabioso no hay que entenderlo, pero hay que saber lo que Dios los mande y ya está. Cuando está reviscado, pues, sigue reviscado. Y se han criado mis hijos, mi nieto también se ha criado aquí en mi casa. Lo que se puede hacer ya hace poquito, porque en tus años se fue su pareja. Me parece muy bien que hagas su vida, porque todo el mundo quiere hacer su vida. Lo mío siempre ha sido la pesca. Si no voy a pescar un día, los nervios que cojo. Pues esto de la pesca es de mi abuelo, la familia pescadora, mi abuelo, mi tío. Todo el mundo, mi otro tío también, mi padre también. Siempre aquí, uno criado aquí, al lado de la marea. Es lo que tiene. Y siempre ensalitrado. Siempre, mire, todas las cosas ensalitrado. Miren, todo. Conocí en la plaza de Garta, quería ir. Y hasta el día de hoy no estoy aguantando, ¿por qué no me cae tu remedio? Pero y Juan, ¿tú qué pensaste cuando la vi? Ah, que me gustó. Y lo que vivía ella era Martínez. Mira, con yo una, quedaste a mí yo. Yo estaba encantada de la vida contigo. Si te conozco no me coges más, no me coges. Ay Dios, espate, al más me he portado yo. Me gasté con 18 años. Con 18 años, y fui madre a los 19. Que traje a una más vieja que tengo viviendo en Garta. Y tengo cuatro hijos. Hermano lo cambio. Bueno, ni tampoco, porque ella es lo que nos queda de vida, ¿para qué? Ya nos quedamos, vamos quedándonos poco tiempo, pues ya está. Esto es así, querida. Ay, las moscas, Dios. Pero ya estoy grabada, ya. ¿Eh? Pues así. Me muero, pues ya tiene un recuerdo mío. ¿Y qué vas a hacer? Es otra cosa no podemos más hacer ya. ¿Para qué? ¿Cómo va la marea? Está buena. ¿Está buena? Sí, está buena, pasa un charco. Pues vamos, vamos allá un rato. A ver si cuadrar. Yo me acuerdo de ti cuando eras chico, que te ibas por y bajo con la calle, corriendo por y bajo. Ay, ¿qué quieres? ¿Y tú que no me llamabas? Yo sé que eso te gusta a ti. Vale más eso que otra cosa. Ay, no, mi niño. Pues ya está. Lo amarraba en el barco. Como eras tan chico, por el caso se me caía el agua. Ah, sí. Y yo durmiendo delante de las broas. Yo me tomaba la barandilla, no le quitaba hoja a ninguno de los dos. Por si acaso las moscas. Cuando tú y uno de ellos me querías ir al colegio, si no te ibas a pescar. Ah, pero amay, ¿qué quieres? Era la joya y para donde iba, para el muelle. Ay, ¿y el café este? Yo no quiero café ahora, querido. Que be, tú lo que tienes en las venas es salirtele. A nosotros ya nos vamos, ya. ¿Está todo? Vamos. Adiós, mamá. Nos vamos. Tengan cuidado, mamá. Que suave, que la mamá para ahí viene. Mucho cuidadito. ¿De dónde viene? De la tienda, querido, guía. Pasé de comer ahora. ¿Y ustedes dónde van a ir? A pescar, ¿no? Otra vez a la mamá. Ustedes no se cansan. Año trato. Mi nombre María, ¿cómo está? Está buena. Ay, mi madre. Tengan cuidado, no vayan muy lejos. Mira, a ver si cogen un par de cabrillas o algo para después hacerla. Mi padre quiere a mi hijo como fuera un hijo, no como un nieto. Mi padre, ¿lo quieren más a él que a mí? ¿Mi padre lo quieren más a él que a mí? Pues nada. Adiós. Nos vamos. Tengan cuidado. Ven. Ay, esta gente es fijo, metida en la marea. No se cansa. Venga, ahora voy a buscar el barco afuera. Ahí. Ven. Cuando yo era chico era igual que él. Igualito. Antes no era lo mismo que hoy. Antes te echaba el agua con lo que tenía porque otra cosa no tenía. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Vamos, embarcate. Cuidado. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Sí, de chico, lo vi grande. Mira ahora. Mira, mira la poca. Eso es calamaré porque mete un poco. Claro, tú me dices ahora. Voy a preparar yo mi can. Y tú ahora me dices. Estuve de 75 hasta el 93 en una maceta de tomate. Después me metí en el ayuntamiento y ahí me licencié. Y ahí me retiré. Y aparte de eso con la pesca. Mira, a ver, vaya a eso, pa. Mira, eso es una vaquita. Y mi abuelo lo es todo. Lo es todo. Es un abuelo, es un padre. Mi padre también, pero mi abuelo es primordial. Es mi ejemplo seguido. Y lo mismo que me enseñó él a mí, si algún día tengo oído, le enseñaré lo mismo. Lo mismo. Y también he pasado cosas duras. Cosas duras. Y bastante. Todo infarto. Y grandito. Y grandito porque no he contado a la siguiente día conmigo. Fui a ver un amigo. Me lo encontré con un ataque pelético. Y caí yo. Y escapé. Escapé loco. Y al siguiente día, bueno, en el momento que le dijeron a Mía, dé el teléfono aquí porque no sé si su padre llega mañana. Y aquí estoy. Yo no estaba en mi casa en ese momento cuando le pasó eso. Pues yo también me vine abajo en ese momento. Y nada, fue duro, fue duro. Pero nada, aquí está, salió pa'lante y lo importante ahora es disfrutar de la vida. Si es junto, mejor. Así, hasta ahora estoy disfrutando aquí. Aquí no me acuerdo de nada. Nosotros siempre estamos en sal y trago cuando venimos a la marea. Nosotros llevamos la sal, la sangre y así hasta que no podamos más, ¿verdad? Ahora cuando llegamos a tierra, agua, 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 agua dulce para quitar sal y trago. Ha, 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 ha.